Pero sí tiene como un encarche, ¿no? Que me van a lograr a mí. Digo, esa historia parece que me gustaría a mí darle vuelta y crearla. Y eso fue. Yo objetivo... Porque es una historia local, muy local, muy concreta, que es universal, ¿no? Sí, la historia es universal. Con eso que se hace, la historia se convierte en algo que tiene interés para el mundo. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacer lo completo, lo local, convertirlo en algo de interés, que sea universal. No es lo que lo conozco, lo conozco. Universal es que lo vivamos todas las mujeres y todos los hombres. Exacto. Es lo que no conozcamos. Una historia de vida. Sí, a mí nos gusta decir sobre la vida. Sobre cosas que ocurren en la vida. Y tú querías contar esto. Sí. Por un motivo determinado que ahora no vamos a decir. Bien. Vamos al conflicto. Tú lo resolviste en positivo. Todo el conflicto. Todo el conflicto de esta época que era romano, una forma se resolviste en positivo. ¿Por qué lo resolviste en positivo? Sí, es verdad. Pero yo también me lo he preguntado. Ya había hecho esto en el cabello de carajo. Sí. Sí. Soy yo. A ver. Hay algunas de las cosas que eran abiertas, pero en positivo. Y no me apetecía hacer el drama porque creo que lo que le ocurre a esta mujer, a Rosario, la protagonista de Alpiere Tindaya, es una cosa que nos puede ocurrir a muchas mujeres. Hablo femenino porque ella es una mujer, y luego puede que quede ahí, sobre todo, porque esta novela está en el año 1955, empieza, queda hasta el 70, hasta los 21 años, pero en el año 1955, que una mujer haga lo que hizo ella, pues, vamos, no levanta la cabeza. Es invención y que tú lo consigues. Sí. Exacto. Y yo quiero demostrar que, vamos, el tema de la culpa, el tema de la culpa, yo lo que no quiero, no quise, fui muy consciente al escribir, de que no quería que apareciera en el libro. Vale. En ningún momento. Le digo, si eres lector, eres lector, lo vas a leer. Mira, pero esto no es fácil, esto no es fácil. ¿Cómo podrás te dar credibilidad al hecho de que tu protagonista consiguiera recuperar los mismos familiares? Es difícil de ser lector. Pues yo no sé cómo lo conseguir. A ver, yo me valí, me valí de la amistad, de la solidaridad entre mujeres. Ella tuvo una gran aliada en una amiga, tiene dos amigas, una fuerte aventura y otra que conoce en el extranjero. Ya no le voy a decir mucho más de la novela, ¿no? Para que se la compren a Santiago, que es tan grande. A Santiago no, a Cabrero Santiago, siempre le digo Santiago, Santiago su apellido. A ver, y ella en esas dos amigas, primero en la de fuerte aventura y luego en la otra, que también es canaria, pero que la conoce en el extranjero. Tiene un apoyo muy fuerte, muy fuerte. Y esa amistad y esa sonoridad es la que le dan a ella la capacidad y la fuerza, la valentía para llevar su vida por donde ella quiere llevarla. Y retomarla. Sí, sí. Mira, yo no te voy a estar hostigando nada. ¿Tú quieres vernos un barro? Solo un parro. Ay, no. Un parro. De verdad que yo no tenía nada preparado. ¿Vale? Es un parro, mamá, pero ustedes se tienen que leer la nueva. Y yo traje casa. Y yo tengo así. ¿No debe ser un prestado? Sí, sí traje, sí traje, sí traje. Pero yo, yo no pensaba de... Si hubiera el precio. No, no. Pero, ¿qué te lo había dicho? ¿Vale? Espérense. Espérense. Espérense, espérense, espérense. Pues, ustedes pueden preventarle lo que quieran. Yo les doy permiso. a ver bueno voy a leer el primer profesor no sé si esto detenga mucho un poco capítulo 8 se acerca octubre y Rosario no ha tomado aún una determinación durante meses ha ovillado y desovillado en su mente las dos opciones que marcarían su futuro cualquiera que tome la partida en dos no obstante asusada por el fuerte sentimiento que le produce los ojos con que se propiezan en el barco el roce una mano que se la arregla para alcanzar de algo al destino las notas que él coloca en la defensa donde solo ella pueda hallarla y donde han empezado a mantener fogosos y puestos fugaces cargados de la emoción que produce el temor a ser descubierto además de la rutina que ha regresado a su matrimonio hace que la posibilidad de unir con el cordobés vaya ganando fuerza no le amane no le amane de la mano toda la hora bueno pues eso dice muy que que si usted me quiere o sea a ver yo de entrada le puedo dar las gracias por estar aquí estoy viendo donde estará que algunas han aprendido de lejos y se nos ha agradecido háblanos de Trindaya el amor que tú sentiste para poder aportar a usted sí hombre Trindaya lo sabe que es uno de los símbolos del pueblo ganario que hemos tenido una gran lucha por esa montaña que afortunadamente ganamos ganamos que afortunadamente ganamos ganamos de las pocas de las pocas batallas que ganamos contra la justicia del poder una ha sido preservar la montaña de nuestro ancestro la montaña con aquellas huellas que yo no he visto las huellas he visto la montaña he ido he fui caminando a la montaña con mis alunias con los españoles y todo en el barco y fuimos y me partí el Torropeyo para poder escribir pero las huellas no las he visto porque están más más altas me encantaría verlas y es una de las cosas que tengo pendientes pero eso pensé en el momento de ubicar la novela pensé en qué isla me iba a ofrecer algo que yo pudiera sacarle de valorar y sacarle bien y me iba a ofrecer y me iba a ofrecer y me iba a ofrecer gracias gracias sí pues adiós pues algo más si quieres alguna cosita antes de terminar yo sé que hoy hay cosas por ahí sí Isma ¿cuántas obras más tienes ahí en parpecho creando? bueno tengo ahora estoy preparando un libro de a ver si me agrego a publicar los poemas que tengo y mezclar con micro relato de micro relato tú sabes que tengo uno digital para mí no tengo micro relato pero quiero hacer uno de poema y micro relato no sé si me atreveré vamos a ver si me va a ofrecer pero puedo porque yo reconozco que yo me las manejo mejor en la poza que en el verso me las manejo mejor yo creo por lo menos me siento más cómoda y entonces no sé si me atreveré pero preparándolo estoy estoy en eso y bueno y más historias hay en la cabeza sí tú sabes que tú también eres escritora y sabes que siempre tenemos cosas en la cabeza para para seguir ahí ¿no? como poeta gracias a lo mejor disfrutan más escribiendo narrativas pero gracias la policía dice sí la policía dice sí 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 y además teniéndola a ella de maestra cualquiera se abreve a publicar un poema porque es que no te dejan ni que dos terminaciones aunque una esté al principio del poema y la otra que al final terminen en las mismas vocales te va a quedar y ahí está tú a ver está termina el mío la otra no puede termina el mío en fin así es así nos vamos perfeccionando y lo conseguimos porque mira que aquí también dice no se lo sabe aquí vamos a tener una novela no no y eso es tu tercer hace hace como no sé cuánto lo que recién el 19 lo que publiqué el primero y antes de eso yo jamás pensé que fuera a publicar nada que va a tener un poco años no eso ¿estás típico? ¿alguien más quiere saber por si tú ya le pregunto yo? la sabemos que la historia real se produjo ocurrió en otra isla y tú la declaraste porque le dieron ese afán de reflexionar que conviene ese ¿las características del medio son similares? bueno las islas tú sabes el serógeno el biopilar combinado con urbano eso eso no lo supe o sea esa es vida tuya sí pero eso fue de a mí creo que el ambiente debía ser más urbano que el que yo creo por la característica que yo quiero preguntar ya te digo ya te digo lo funcioné prácticamente todo ya que me acuerdo de que lo que me contaron sí a ver el medio el medio local a mí me atrae muchísimo yo en el currículum siempre pongo yo no sé si esas cosas se ponen en los currículum pero yo lo pongo que la mayoría de mis años de trabajo como maestra fueron en el medio rural ahí la de la naturaleza la he amado siempre pero es que ahí me di cuenta que es donde está la verdadera vida ¿sabes? aunque las personas que viven en el medio rural tengan también alguna forma de ser que a veces son difíciles de eliminar a veces son personas que han sufrido que han recibido olvido por parte de los ayuntamientos y tal sí entonces te cuesta más llegar a ellas pero luego ya son gente excelente ¿no? y luego eso de tener la naturaleza para mí es esencial la conexión sí esa conexión con la naturaleza es esencial y creo que por eso el libro también lo refleja una pregunta una pregunta la época que tú me acabas de decir en que fue escrita ¿se hubiese podido poner esa novela mirando en nuestra época actual o tiene que ser el contexto viene con la temática del tiempo? a ver el inscrito de la novela es atemporal o sea lo puedes poner en cualquier momento ahora lo que hablábamos antes el peso las vicisitudes que tuvo la protagonista todo eso hoy sería más leve más leve pero en un puerto por ejemplo sí sería una crisis ¿sí? una crisis quizás más leve pero a lo mejor el otro país sería seguiría con el mismo contexto sea el todo pesado no lo sé depende yo creo que si en el norte o en el sur depende 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 de si es un pueblo o si es un pueblo más rural que nada porque Guadalda ya no lo consigue con un pueblo si en Europa en Europa del norte pues no va a tener conmigo mira estos pueblos están hoy y sí hablan humero de de esas humeras y tal pero en aquel momento en aquel momento en aquel momento sí 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 o sea que el hecho se puede dar en cualquier lugar y de hecho se da de hecho se da y tal vez no es nada extraordinario entonces es importante lo que es la fecha ¿eh? la fecha es importante además quise aprovechar la fecha justo el año porque al empezar a instalar resulta que el año 1955 fue cuando se le cambió el nombre de Puerto Cabra a Puerto del Rosario y entonces quise atomellar eso y por eso la la escuela empieza en 1955 para hablar de eso también ¿vale? que fue otro de los que es lo que convertidos en canarias a mi juicio ¿no? de alguna manera la protagonista a su manera no lo aprueba yo estuve hablando el otro día con una chica mayor de 65 años y me sorprendió porque me dijo soy de Puerto Cabra ¿ah sí? sí, sí, sí hay personas que participan claro pues el cambio fue en 1955 pues yo a ver de aquí detrás voy a a decir nada solo solo lo que quise destacar ahí lo de la montaña ya lo he hablado no voy a decir más la la solidaridad quiero otra vez hablar de ella yo no sé por qué pero me sale espontáneo cuando estoy escribiendo ese tema creo que es esencial porque siempre se nos ha dicho a las mujeres que a ver cómo era es que he dicho ten cuidado porque tu mejor amiga es tu peor enemiga y no hay nada más falso que eso vale no hay nada más falso que eso las mujeres nos tratamos siempre tratando de ayudar siempre siempre al menos la experiencia que yo tengo con una te trata te relaciona más estrechamente con otras menos pero siempre vamos a ayudarnos y favorecer con una a otra vale entonces yo quise destacar la solidaridad que también aparece en otros no me tenía ni cosa quise resaltarlo aquí porque es verdad y me sale y luego cuando ya está muy avanzado es cuando me doy vuelta ¿sabes? digo pues es consciente pero ahí no hay inspiración está en tu cerebro es lo que sale es lo que sale si te sale claramente pero constituya porque es lo que está bien luego ahora vemos que Pudi lo dijo de él un poco y quiero decirlo la novela también utiliza el habla canaria yo reivindico nuestra forma de hablar el acento las palabras el uso del verbo el uso del pronombre personal de segunda persona de la ciudad no soporto el vosotros sois en un canario o canaria ¿eh? en un canario o canario en un peniculada o peniculada o peniculada como apoyaré ellos en un con una peniculada lo espero y vamos y no me doy ni cuenta pero a las canarias y al canario se nos nota tanto cuando forzamos la sed y cuando forzamos el vosotros que ya yo ya no quiero ni sería es que vamos desponemos no lo soporto no lo soporto ¿sabes? entonces yo reivindico nuestra habla y eso no significa decir palabras maldichas siempre digo esto eso es importante no significa decir palabras maldichas todas las palabras que están aquí y están en exclusiva y es una de las cosas a las que sí le hice caso a mi editor que para que vea que en algo le hice caso en poner la en exclusiva vale porque hoy ya no se usa o porque a lo mejor alguien no la va a entender y que a veces la en exclusiva pues la busca y tal, vale pero no son palabras malillas vale no nos vamos a decir encima a cierta eso se decía mucho también antes, pero no, así ya afortunadamente no se habla casi nada en canarias, pero si hay palabras correctas alóngate por ejemplo aparece bueno, tú fuiste una de mis lectoras y eso lo sabe y eso es ya, entonces yo lo revirí y por qué soy más aleja diciendo esto, porque les pido a todas y todos que lo hagan vale pero no me gusta que las usemos para reírnos a ver los chistes de Pepe Monaga el libro de los chistes de personajes yo me río yo me río porque te ríes y tal pero a él no gana creo pero responde a una época a una actitud eso ya no ocurre eso ya no si ocurre es que las palabras sonarias las damos en plan broma sí sí la decimos un poco en plan broma cuando la decimos la decimos como en plan broma entonces yo aquí quiero decir que es que la digamos seriamente porque son son nuestras es nuestra y eso es lo que he querido trabajar hay expresiones también canarias y nosotros bien y nada más y que tienen los escenarios todos los escenarios que tiene son conocidos por mí no me los han inventado tú has estado conmigo en algunos de ellos y nada más por mi parte me tiene que agradecer a la palabra esta cometa con un gran aplauso gracias